Yo me llamo María Araminta Jaramillo, tengo 63 años, llevo casi 40 años acá en Aranjal, aquí fueron nacidos, tiraron mis hijos. 33, el otro tiene 20. Aquí conseguí mi esposo, aquí nacieron mis hijos. Aranjal, te amo, es que, no, es que te amo con toda mi llano porque aquí, aquí ha sido toda mi vida. Mi vida, mis hijos, de todo. Esta casa tiene 60, tiene como 80 años o más. Tiene 12 de fondo, de frente, por 8 de fondo. Entonces, esto es lo que estamos peleando porque no le sabe todavía cuánto nos irán a dar. Es que no le sabe nada todavía, no. Este es la sala. Ahí está mi hijo Carlos Andrés, también nacido todos acá. Sigue mi pieza. Sigue mi pieza. Esta es la pieza mía. Sí, está llena de muñecas por donde usted volte de mirar y verá. Las repisas, encima el chifonier, todo es muñecas y muñequitos. El chifonier, el chifonier, el chifonier, el chifonier. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Yo me llamo Carlos Andrés. Carlos Andrés. Es buen negocio. Sí. Sí. Pues eso me cae por ahí tres camellitos en un mes y ya con eso me relajo. Es propia. Es propia, sí, me la dejó el cucho, el cucho lo mataron y tal. Esta casa tiene mi historia. Es mucha tristeza y todo porque aquí es donde ha estado, aquí es donde uno ha llorado, ha sufrido, bueno, le ha pasado todo lo que le pasa a uno en la vida. Pero, bueno, a uno pensar. Es con música y todo. Esto es que era una laguna antes. Lo pusieron naranjal. Pues yo no sé por qué, porque naranjas no he llegado a ver. Hay un palo. Es que había un palo. Eso es todo. Dios. , por favor. Es una laguna antes. Es una laguna antes. No te pagasteis, no. Aquí trae todo tipo de pec. Ay, mirá, la chacculín. Ve, mira, peineto. Ah, peineto. Vete, los perritos. Eh, en los perros. Ahí están, vea. Yahish. Ella yaitae murió. Ah, sí. Ahí está, aquí está. Mira la mía de doña Miriam. Claro. No sabes para dónde te vas, no has pensado. No, no lo sabemos. Porque es que esto aquí va a quedar muy caro. Imagínese, va a caer como a 180 pesos apartamentos. Y entonces si uno puede, pues se queda. Y si no puede, porque es que va a caer estratos 4 y 5. Entonces imagínese. Esos ingenieros como que se aprovechan de la gente y pagan barato. No pagan sino por el piso, pero él no sabe que el cielo vale más. Porque ahí para arriba se vuelve el edificio. Así es como se trabaja en Naranjal, vea. No. Cierna Laguna antes. Pues que la gente brinca tanto pues que porque le doy, que se lo van a quitar a uno, que esto lo van a robar. Yo no pienso nada. Porque es que ya es un proyecto que hay. Yo solo lo único que pienso es que me compren la casa y que yo pueda comprar algo a otra parte. De resto yo. Yo no voy ni a las reuniones. No. ¿Para qué dicen lo mismo? Entonces yo no. Y bueno, te dan la plata y eso y para dónde van a pegar. ¿Dónde? Me gustaría La Floresta de la Pradera. Me gustaría Boston. Pues parte va porque los unos tampoco la nada para comprar un palacio. No. 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 Me gustaría statistiche y para cualquier otrohanco. Te's höjim.